El hospital de Tarapoto debe pedir oxígeno a proveedor porque su fábrica está malograda desde hace dos años. Hemos visto un informe aquí en PBO Digital. Philip Batters también ha relatado la situación de la Amazonía peruana. Y vamos a comunicarnos con Tarapoto, con Glenda Amello Corresponsal, allí en la región San Martín. Glenda, cuéntanos cuál es la situación de los hospitales en toda la región San Martín. Adelante, Glenda. ¿Cómo estás? Buenos días, Yodi. La verdad, en estos instantes justo se está reportando un fallecido en la puerta del hospital de Tarapoto. En estos precisos instantes, el cuerpo sin vida de una persona yace en una moto furgoneta. Ayer, la misma figura, es decir, las personas empiezan a fallecer por el coronavirus en estas circunstancias. Y lo lamentable y lo que han denunciado los médicos durante todos los últimos días es la falta de oxígeno. En las últimas horas ha habido desesperación de familiares en diferentes hospitales. Hablamos del Hospital Minza y de Salud, porque no es exclusivo del Minza. De Salud también tiene una situación crítica. Los familiares claman a través de los medios de comunicación, las redes sociales, que por favor les pueda dar la posibilidad de poder juntar dinero. Están pidiendo colaboración porque hay personas que venden hasta 5.000 soles un balón de oxígeno para que puedan realmente tener vida. Ayer ha llegado un vuelo aéreo con 120 de estos balones, pero que esta noche o hasta la madrugada de mañana esto debe terminar de acuerdo a la información que nos dan los propios médicos del hospital. En salud la situación es mucha más crítica porque en Juanjuy anoche se quedaron también sin este líquido importante. El decano del Colegio Médico de San Martín, Anderson Sánchez, confirmó que la planta de producción de oxígeno que existe en el hospital del Ministerio de Salud en Tarapoto no funciona desde hace dos años. Pero además lo que acabas de mencionar, han llegado efectivamente los balones de oxígeno, pero el mismo decano del Colegio Médico de San Martín dice que esto dura hasta mañana, pasado mañana, pero el problema persiste. Y que el costo de llevar oxígeno, de comprar oxígeno, es igual a la reparación de la planta. Exactamente. Es una pena como ciudadanos enterarnos que esa planta debió haberse ya reparado hace muchísimo tiempo, pero aparentemente por negociados de las compras externas es que hasta el día de hoy no se ha hecho posible y ahí están las consecuencias, porque este oxígeno se trae desde Chiclayo. Habiendo también plantas envasadoras en Tarapoto que tienen un precio menor, deciden comprar desde otra región. Y en los últimos días estos vehículos que traen este oxígeno han tenido problemas. Algunos de estos vehículos se han malogrado y ahí el retraso y empieza la emergencia porque a los familiares les exigen, les dicen tienes que traer el balón de oxígeno porque se acaba y los familiares entran en desesperación. Ayer, 20 minutos, de acuerdo a la versión del decano del Colegio Médico, doctor Anderson Sánchez, indicó que 20 minutos se quedaron sin oxígeno mientras llegaba este vuelo aéreo, este puente aéreo. Y la verdad es una desesperación para todos los familiares. Hoy mismo pacientes de salud necesitan oxígeno, especialmente hablamos de Juanjuy, que es una ciudad distante a dos horas de Tarapoto. Glenda, además tú conduces un programa de investigación en Tarapoto, recibes denuncias diarias, hay entre 6 y 8 fallecidos por día. Sin embargo, desde el gobierno central se habla de una mejora, de alcanzar esta meseta también en las regiones de la Amazonía peruana. Tú que estás en la conducción de un programa, ¿cuál es tu opinión sobre la situación? No solo en la Amazonía, también en el norte, ¿no? Pero tú que estás allí en San Martín, ¿cuál es tu opinión? Mira, nosotros tenemos un gobernador regionales médico y a veces la información que ellos dan también al Ejecutivo Nacional es una información a favor de ellos mismos. Es decir, nos dan la píldora cuando la realidad es otra. Y prácticamente a esta gestión le reventó en la cara todo lo que hoy se vive. Porque el gobernador dijo, nosotros estamos un paso adelante del coronavirus y tenemos abastecido para 60 días el oxígeno. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de la ineptitud de muchos de estos funcionarios que han hecho su trabajo como corresponde en el momento adecuado. Viene una ministra, que es la ministra de Trabajo, que le corresponde a la región San Martín hacer el seguimiento de esta región. Y cuando viene, sencillamente se le da información que no es tan real. La prensa tiene acceso, pero con cuatro o cinco preguntas máximo, al final de una determinada reunión. Entonces, ellos llevan una información sesgada a favor siempre de maquillar una información. Cuando realmente en estos instantes acabo de recibir una llamada del Frente de Defensa del Distrito de Morales, que comprende a la ciudad metropolitana Tarapoto Morales, Banda del Cayo. Y están anunciando tomar acciones el día de mañana, amenazan con tomar esta planta porque hay ingenieros de la zona que quieren prestar sus servicios a costa de nada, es decir, cero costo, para que arreglen esta planta de oxígeno. No, pero el gobierno regional decidió hacer una contratación de 661 mil soles con repuesto incluido para que vengan desde la capital de la República a arreglar y nos dicen que más o menos en 25 días vamos a tener operativa la planta. Es decir, acá no hacen las cosas, pero tampoco se dejan ayudar. Muchas gracias por la información. Vamos a hablar contigo más adelante en los próximos días para conocer la situación también de la región San Martín. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.